Soy Guajiro Soy Guajiro Soy Guajiro Yo campesino he nacido Y ahora vivo en el poblado Por eso no he olvidado Que en el campo yo he vivido El maíz del que he comido La malanga que he sembrado Los guateques que he formado Como allá me he divertido Soy Guajiro Soy Guajiro Allá viviré feliz En mi montaña querida Allá tengo a mi guajira Que quiero con devoción Pronto tendré la ilusión De volver con mi sitiera Para vivir en mi rancho Por toda la vida entera Soy Guajiro Soy Guajiro Guajiro, Guajiro yo estoy Soy Guajiro Ay, mira Guajirito Soy Guajiro Que lindo, que lindo Yo soy Guajiro Soy Guajiro Y ahora yo quiero cantar Soy Guajiro Cosa buena yo le voy a improvisar Soy Guajiro De una tierra de volcanes Soy Guajiro Soy una isleña que vino Soy Guajiro A recorrer el camino Soy Guajiro De canarios ancestrales Soy Guajiro De Cabayuán a Villanes Soy Guajiro En ingenios trabajando Soy Guajiro Allí se fueron quedando Soy Guajiro Haciendo pú a su hogar Soy Guajiro Guajiro fue el insular Soy Guajiro Que la calle fue plantar Soy Guajiro 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 gozando ¡Vamos! Soy Guajiro ¡Ay, mira cómo llaman! Soy Guajiro Soy Guajiro Caminando Soy Guajiro ¡Ay, mira, nene, mira cómo dice voy! ¡Ay, mira cómo llaman! 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 Gracias.